Hola, muy buenos días amigos. Quedaros aquí para ver esta maravillosa paella que he preparado para unos clientes y para este vídeo donde voy a enseñar cómo la he hecho, porque la he hecho en la barbacoa y ha salido de maravilla. Quedaros en este vídeo y suscribiros. Vamos allá. Primero aquí tengo una barbacoa y un saco de carbón. Le pongo el carbón y lo prendo con este soplete que tengo. Bueno, no le quito del papel porque así ahorro basura y mientras quema el papel ayudo al carbón que coja temperatura y todo lo demás. Bueno, voy prendiendo el carbón porque vamos a ser sinceros, no he tenido pastillas de encender carbón, así que he usado esta alternativa. Con el soplete voy prendiendo mientras está quemando el saco y nada, necesita un poco de tiempo para que prendiese, pero allá vamos. Lo soplo un poco para que coja oxígeno y en unos 15-20 minutos ya lo tengo listo, así. Cuando mediamente ya está quemando le pongo la rejilla y voy a traer la paella, porque digamos la paella es la sartén en la que cocinamos el arroz o podemos decir arroz en paella. Allí ya tengo que tiene aceite, porque también le pongo siempre bastante aceite para preservar la sartén, para que no se oxidece. Bueno, y aquí tengo los codornices que ya previamente los he limpiado, le he quitado la espada y los he salado para que cojan sabor. Le pongo a la sartén, que ya se nota que la sartén está caliente, y los dejo a tostar de ambos lados. Eso nos tomará unos 10 minutillos. Allí le doy la vuelta, que ya se ve que está tostado. Uno, uno, y voy mirando los demás también a ver cómo están. Ese está muy blanquito. Y aquí enseguida me doy cuenta que la sartén no está igual de caliente a todas partes. Entonces lo que hago es, voy cambiando los codornices del sitio, de uno en uno. Le doy vuelta al otro, que está también está blanquito, así que le vuelvo a dar la vuelta. Y voy mirando. Me encanta el sonido de que cuando cocinemos. Y sí, este vídeo lo he hecho en español, porque pensaba que una paella así y tan especial tendrá más audiencia española que extranjera. Aquí en España la gente sí que sabe más de la paella. ¿Cómo no va a saber si es el plato nacional? Sobre todo de Valencia. Pero bueno, aquí estamos en Marbella. Y cuando los codornices ya están cogiendo más color, pues ya casi están como para quitarlos. Lo pongo al borde de la sartén. Y voy a traer el resto de los ingredientes. En este caso, en esta paella, va a entrar muslos de pollo deshuesados y pimientos rojos. Ya no le pongo judías, ni garrafón, ni acachofas, porque no pueden ser todas las paellas iguales. En esta paella entran estos ingredientes y punto. Lo salo muy bien, con bastante sal. Veo los codornices y veo que ahí dentro todavía están muy crudos. Por fuera están tostados. Eso ya, ese se ve más bien. Así que lo quito. Mientras, he extendido un poco el carbón también, para que cocinese más igualado en todas partes de la sartén. Y voy quitando los codornices poco a poco, mientras voy sofriendo el pollo y los pimientos. Cuando ya el pollo y los pimientos cojan un poco de color, le pongo el ajo. ¿Por qué ahora? Porque el ajo se cocina muy rápido, se quema. Y aquí no estamos cocinando realmente. Aquí estamos sofriendo. Que se ve que en la sartén no hay humedad, no hay líquido. Lo que hay es aceite. Y con el aceite sofreímos, tostamos los ingredientes. Y así es cuando cojan muchísimo sabor. Cuando cojan color, cojan sabor. Y bueno, le pongo el colorante. Ese de hacendado, de preparado para paella. Ese tiene colorante y una parte de azafrán también. Que yo uso de Mercadona porque simplemente me gusta la cantidad de colorante y azafrán que tiene. Porque con un sobre le da bastante color a nuestra paella. Y me gusta como queda. También le pongo pimentón dulce. La suficiente cantidad. Para que también coja más color y más sabor. Lo sofrío un poco, pero no mucho. Ojo, porque el pimentón también se quema. Un poco de vino blanco para cocinar. Y tomates naturales triturados. Allí sí. Allí que no uso del bote. Porque no me gusta que todo acidulcante, no sé qué. Todas las cosas que le meten al tomate del bote. Así que yo voy a frutería. Compro los tomates más baratos. Que estén buenos. Y los trituro simplemente. Y marca muchísima diferencia. Tomates naturales triturados. Tampoco le hace falta mucho. Que no queremos un arroz con tomate. Sino que queremos una base de nuestra paella. Y allí ya me he dado también cuenta que no está balanceada la rejilla. Así que en el hueco meto otra rejilla. Y se queda perfecto. Mira, ya está cogiendo una pinta pintaza nuestra paella. Y bueno, dejo que hirve un poco. Que se evapore el vino. Voy balanceando. Voy removiendo un poco. Voy haciendo la base de la paella. Va a quedar de maravilla. Y además, estas ascuas y chispas que suelta el carbón. Y que se quedan allí en el ambiente. Eso le da un sabor espectacular a nuestra paella. Que ya os digo que no es igual que cocinar en gas. Y allí le entra ya el arroz. El arroz bomba. Esta paella para unas 4 o 5 personas. Dependiendo del hambre que tengan. Pues le meto unos 400 gramos de arroz bomba. Y bueno, uso un arroz bomba del supermercado. De 6 euros al kilo. De la fallera. De la marca fallera. Es una marca bastante conocida. Que es un arroz valenciano. Y también lo voy a calentar un poco así con el base. Antes de que añadiese cualquier otro ingrediente más. Y en este momento le traigo el caldo. Que ya lo he escurrido. Y bueno, es un caldo casero. Que he hecho yo. Que le he metido cebolleta. Le he metido zanahoria. También una poca. Le he metido a la espalda. De los codornices. De huesos de pollo. Y unos pocos ingredientes más. Que bastante bueno se ha quedado. Y también es muy importante. Que los huesos de pollo. Que la piel y todo lo demás. Sueltan mucho. Mucha grasa. En realidad los huesos no. Pero todos los desperdicios del pollo. Que le he metido al caldo. Sueltan mucha grasa. Así que hay que desengrasar un poco el caldo. Porque si no. Nuestra paella va a quedar muy grasienta. Y bueno. Ya tengo el caldo. Ya tengo todos los ingredientes dentro. Y voy simplemente cocinando. Dejo unos 15 minutos. Que se cocine. Así con todos los ingredientes. El carbón bien extendido. Y bueno. Allí vamos. Vamos cocinando. El arroz va absorbiendo el líquido. Que va cogiendo pintuki. Porque yo digo pintuki. Porque me suena gracioso. Un poco más. Cocinando el arroz. Mientras escuchamos un poco de música. Y allí sí. Allí le voy a dar una vuelta. Una vuelta a todo. Habéis visto que desde que le he metido el arroz. No lo he tocado. Es el único momento. Que remuevo el arroz. Porque no es un risotto. Es una paella. Bueno. Voy extendiendo el arroz. Después de haber removido. Y me doy cuenta. Que también. Por dentro. Cocina un poco más. Pruebo el arroz. Como está el punto. Y el sabor. Y me doy cuenta. Que le falta un poco de sal. Pero no pasa nada. Todavía estamos a tiempo. Para añadirle sal. Para que lo absorbe. Porque no está cocinado completamente. Hay que saber que el arroz pomba. Hay que cocinar más. Le he añadido un poco más de agua. Como que ya no me queda caldo. Pero bueno. No pasa nada. El agua. Está bien. Y ya tiene bastante caldo. Y le pongo los codornices. Para que en estos 5 o 7 minutos. Que le quedan. Terminan de cocinar. Los codornices también. Junto con el arroz. Y bueno. Lo que estaba diciendo. Que el arroz bomba. Necesita más tiempo de cocción. Porque si dejamos. Los 18 o 20 minutos. Que un arroz redondo normal. O que un arroz jota cendra. Pues os digo. Que queda bastante dura. Y si sabemos. Que el arroz en la paella. Tiene que quedarse en su punto. Que el granito. Queda entero. Que no se pase. Porque nos encanta. Cuando sentimos en la boca. Los granos de arroz. Su redondez. Porque eso. Eso es lo que da sentido. También a la paella. Que no esté pasado. Y si. El arroz bomba. Se pasa difícilmente. Pero necesita. Más caldo. Y más cocción. Eso. Os lo prometo. Bueno. Ya está absorbiendo. Todo el líquido más. Vamos a dejar. Que se termine. Mientras vamos a escuchar. Un poco de música. Vamos moviendo un poco la sartén. Eso. Para sentir. Como hay que cocinar. Movemos un poco el carbón. También. Porque. Necesitamos. Necesitamos. Colaborar. Con esta paella. Y como pasa el tiempo. Ya no nos queda más líquido. Ya estamos llegando. A la final. A la meta. A la recta final. Que ya el carbón. También. Ha aflojado. Bastante. Y en estos últimos. Minutos. Cuando dejamos la paella. Así. Con nada más. Es cuando estamos obteniendo. Socarrat. Y allí si. Os voy a meter. Una. Una foto. De esta socarrat. Que he hecho después. Y que lo vamos a ver. Le ha hallado. Un poco de limón. Por si la mocas. Un romero. Para decorar. Y estamos terminando. Ya. Voy a servir. Así que. Nada. Vamos. Vamos a ver. Desde un poco más cerca. Le hacemos. Una foto. Y lo cogemos. Lo cogemos. Y lo llevamos ya. Para servir. Y así nos ha quedado. De maravilla. De 10. Una paella. De madre. Así que. Nos vemos pronto. Adiós amigos. Chau. 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 Gracias.